Le he pedido a Alberto Fernández que encaduce la fórmula que integraremos juntos. Escuchá lo que me dice la petista. Inmediatamente le dije que sí. Voy a ser cristinista. Hasta los huevos. Los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Chicos, chicos, hablen todos, todo el tiempo que quieran. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca le diría. Muchacho guapetón. Hay una élite satánica atrás de esto. Los virus no son los que nos cuentan. Yo en este contexto prefiero gastar en vacunas. Me quiero ir a Miami a olvidarme de todo. Lo voy a mantener un montón de vagos. ¿Tapá dinodoro entonces? ¡Tapá dinodoro! ¡Ato mi cojo! Yo también puedo ser a sea. Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato. No puedo decir la fuente. Por favor. ¿Hasta cuándo? El pelo no nacen los huevos. Los huevos no tienen pelo. No a los malos de antes. ¿Qué es? Por favor. En esa inmensa movilización. Protagonistas. Protagonistas. Son cuentas creo nada más, ¿no? Bueno, como sea. ¡Vayan a buscar otro laburo! ¿Qué te pasa? ¡No todo eso es cierto! Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. ¡No todos los mismos! ¡Gracias. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este día miércoles. Hacemos lo que podemos, porque la verdad, sinceramente, quiero contarles, bueno, la que los salude es Sara y el Tomaso, que es muy difícil laburar así, más allá de que obviamente en la zona estuvieron trabajando por un tema de que hay una empresa que está tirando un coaxil y hay otra empresa que está laburando en unas columnas para aumentar todo lo que tiene que ver el tendido del cableado. Así que estamos trabajando como podemos, igual de todas maneras, de todas maneras, como siempre hacemos, entregando de nosotros lo mejor, lo máximo, con lo cual hay una muy baja señal en todo lo que es la zona de Villa Urquiza y Belgrano R, donde están laburando. Dicho todo esto, señores, no sé si tengo a mi compañerito ahí en el piso. Buen día, Sara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me están viendo ustedes? Sí, 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 por ahora bien, pero como bien decías vos, estamos teniendo algunos problemas de conectividad, no tiene nada que ver con la radio, sino que es en general, ¿no? También en el programa recién con Matías Bonelli también tuvimos algunos desperfectos con el tema de la virtualidad, la conexión y, bueno, esperemos, mientras tanto, poder seguir y que no tengamos mayores inconvenientes. Claro, sí, en el día de ayer yo les cuento, la verdad, sinceramente, como siempre, es sumamente transparente con ustedes, nos explicaron que la verdad que en la zona donde yo estoy, que es el límite entre, ahí Villa Urquiza y empieza también todo lo que es la parte de Belgrano R, está trabajando una empresa, una empresa que está tendiendo todo lo que es un coaxil. Y por el otro lado también hay un tema con, por supuesto, la mayor cantidad de conectividad de las personas, con lo cual algún tipo de banda ancha ya no está alcanzando. ¿Por qué? Porque es una obviedad, después de un año que hablemos esta pelotudez, pero por las dudas se los explico, cuando estás en una misma casa que tenés dos, por ejemplo, dos chicos ya con un tema de Zoom, más alguien que está laburando como nosotros, desde así, haciendo el programa en formato virtual, se necesita, se necesita una gran banda y para esto también se necesita que la empresa que acompañe pueda tener la posibilidad de que todos sus clientes tengan esa posibilidad de tener esa gran banda. Para eso, obviamente, tiene que ver todo lo que está por debajo de la tierra. No sé si fui un poquito clara, pero bueno, de eso se trata y además estamos en una zona donde, bueno, hay empresas que han decidido acompañar y empezar a invertir en todo lo que es la red coaxil, de fibra, que obviamente que llega como más rápido y tiene más velocidad. Bueno, dicho todo esto, Mati, intentaremos laburar como podemos, es lo que podemos. Bueno, ahí me parece que levanto porque estoy teniendo como algunos mensajes desde WhatsApp. ¿Qué temperatura tenemos, Mati? En estos momentos 17 grados dos décimas, ya llegamos a la máxima pronosticada para hoy por el Servicio Meteorológico Nacional, así que esperamos para cerca de las 3 de la tarde que tengamos uno o dos grados más. Pero, atención, porque la nubosidad nos dice que hay probabilidad de alguna que otra lluvia más antes de que termine el día. Bueno, y además no solamente eso, chicos, que las mujeres tenemos como un termómetro, ¿no? Las mujeres y los varones, pero las mujeres que no, de nada, el pelo para nosotros es un temón. Sí, es un temón. Te cuento, nada, es como un termómetro que tengo en la capocha, así que seguramente te cuento que sí o sí hoy va a llover. En un ratito vamos a hablar a algunas notas que a mí me gustan porque hay veces que en la radio podemos corrernos y mirar con una mirada un poquitito de 360. La UBA ha tenido por séptimo año consecutivo, por séptimo año consecutivo, ha estado dentro del ranking de las mejores universidades del mundo, del mundo. A eso le vamos a agregar un valor que tiene que ver, que a eso también le vamos a agregar un valor que tiene que ver con salud, con lo cual hay un observatorio que se está ocupando de entender cómo podemos ir mutando, cómo podemos ir pasando de ser pacientes a ciudadanos, y está en la UBA. La verdad, sinceramente, el presidente escribió ayer que le daba muchísimo orgullo no solamente haber sido egresado de esa universidad, sino también ser profesor de la UBA. Hoy vamos a tener una especialista, una médica, y vamos a poder conversar de todas estas cosas, que me encanta. Señores, dicho de todo esto, como siempre en la producción, acompañándonos todos los días desde la mañanita temprano y también poniéndole todo el pecho a las balas y a Sofie Dere, acompañando, como siempre, y Mati Urtac y este equipito que estamos intentando todos los días viendo con entel o sin entel, ponerle de nosotros lo mejor y ni que hablar a Javi Martínez, que hace maravillas para que podamos salir al aire. Así que, señores, nos presentamos en Sociedad y ya venimos con los cortes del día. Auspicia, tercer tiempo. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos. De salir adelante juntos. Hoy más que nunca apoyamos a los más de 230.000 quiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Tener Movistar es tener gigas. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresala a Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez, solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar. Tenemos más. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad. Toda nuestra vida se mueve con la tecnología. ¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación? Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres. Queremos que haya más creadoras. Por eso, Mercado Libre junto con chicas en tecnología lanzan Conectadas. Una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y generá impacto desde la tecnología. www.conectadaslatan.la En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas, acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país, cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever. Desde hace 95 años en Argentina. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conocé más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Me encanta llegar del trabajo y aler pan calentito. Me encanta el choclo. Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Singenta hacemos productos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos de calidad. En Singenta nos encanta hacer las cosas bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy vamos a dedicar un poco a todo lo que tiene que ver. En realidad, hace un año que nos estamos dedicando un año y tres meses, cuatro meses, a la salud. Nos estamos dedicando a la salud. En el día de ayer, ustedes recuerdan que cortamos un audio en donde justamente se hablaba con indignación y se explicaba hasta inclusive la irritación que existe a la hora de usufructuar con la política. En el día de ayer estuvieron los referentes de los distintos laboratorios, diputados. Vamos a... Es largo la presentación. Por un lado, el gran titular de Pfizer que tuvo y que tuvo repercusiones durante todo el día, que sería bueno que la oposición en algún momento salga y explique. Pero bueno, no nos vamos a detener porque solamente tenemos una hora nosotros, chicos. Así que tenemos que tratar de ser precisos. Porque después vamos a intentar hablar todo esto. ¿Qué significa el derecho a la salud? Con una médica, un proyecto del Observatorio de la Salud de la UBA que justamente fue reconocida por el Senado de la Nación. ¿Qué significa salir de ser paciente a ser ciudadano como sujeto de derecho? Bueno, también tiene que ver con informarnos. Vamos a ir arrancando de a poquito. Yo le voy a pedir a Javi el audio 3. Porque esto también me compete a mí como representante de medios. Uno cuando hace una nota, la verdad, tiene que prepararse. Porque es más o menos como si vos vas al odontólogo y el pibe no pasó ni por la bolilla número uno. Bolilla, miren qué vieja que soy. De la universidad, digamos. No, estamos en el horno seguramente que vas a parir hasta pasado mañana para que te saquen una muela. Bueno, mínimamente hace un año y cuatro meses que estamos con el tema de las vacunas. Después de escuchar este audio que tiene que ver con una gran burrada en un medio, y le pido disculpas a mi productor comercial porque me dijo dejar ser periodista de periodismo de periodistas. Pero a partir de eso vamos a escuchar luego la presentación de Richmond en el día de ayer y las declaraciones del titular de Pfizer en Diputados. Primero, Javi, vamos por el audio 3, que es el audio de Majul, haciendo una denuncia. Escúchenlo. Fernando, el dato que tenés vos. Miren este material, por favor. Es muy interesante de ver y muy preocupante. A ver, es interesante también para preguntarle al doctor, porque ¿qué puede llegar a pasar con una persona que recibió una vacuna, la primera dosis, y después recibe otra, la segunda dosis? Esta mujer, atendida por La Cámpora, en Lanús, en Villa de Diamante, se dio esta vacuna y se fue con este certificado, primera dosis de AstraZeneca. Después va, tranquila, en su casa, revisa los datos. La carga. Exactamente, la carga que habían hecho, y dicen que la primera dosis fue de Covijid, de la India. Es lo mismo. Ahora, ¿dónde está el error? ¿En la que la anotaron a él o en la que cargaron después? No, ¿qué dice el doctor? AstraZeneca y Covijid son mismos, es la vacuna del mismo principio. Ah, ahí está, es la que pueden complementar. No, 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 es la misma vacuna. Pero hay que cargar el dato, porque es cierto, tiene que cargar el dato, pero tiene que decir, AstraZeneca del fondo Covijid, que es lo que, o sea, hay que ser preciso. El fondo es Covix, Covijid, es la vacuna que se hace en la India. La marca de AstraZeneca India. Bueno, eso pasó con muchos y esto es porque... Y genera confusión. Exactamente, y porque lo está haciendo la cámpora, que no entiende nada, obviamente. Bueno, ustedes escucharon, ¿no? Bueno, así, por esta putísima mala información, con toda la mala leche que significa jugar con la salud, hay muchas personas, aún adultas mayores, que no se quieren vacunar. Bueno, ustedes escucharon, ¿no? No sabían cuál era y ni de quién depende el fondo Covix, no sabía ni de dónde mierda venía la vacuna AstraZeneca. Un año y cuatro meses, ¿eh? Personas que están todos los días en los medios. Bueno, ahora, volviendo a la información pertinente como corresponde, sin la putísima ideología y los intereses radicales que significa tratar de llevarte una moneda importante porque estás acordando con determinadas necesidades económicas, no nos olvidemos que los periodistas solamente somos laburantes de oficio, que vamos todos los días caminando y hacemos todos los días un poquitito mejor la tarea. No nos olvidemos cuál es nuestro rol, si no estamos en el horno. Pero bueno, más allá de todo eso, más allá de todo eso, Sarita no te calentes, más allá de todo eso, dentro de este contexto de gran desinformación, fueron los distintos referentes a diputados y explicaron. Vamos a arrancar, Javi, con el audio 1 del titular de Richmond, el laboratorio Richmond, que en breve, ya dijeron, ya anunciaron, ¿eh? Hay un comunicado del laboratorio de hoy en la mañana que dijo que desde el 16 de junio, desde el 16 de junio, ya comienzan, porque ya llegó, digamos, vamos a ponerlo en criollo, ya llegó el condimento, ya llegó la base fundamental, la base está para que el laboratorio empiece a producir en la Argentina. Hay unos números ahí, llegaron, no quiero ser imprecisa, pero ya llegaron, ya llegó, digamos, el condimento principal para que el laboratorio Richmond pueda, este, comenzar a producir. Me dice, me dicen en la producción, está hablando Alberto, en la visita del presidente español. Si podemos, cuando los chicos desde producción me digan, lo poncheamos, ustedes me avisan. Mientras tanto, si les parece, si les parece, vamos a escuchar lo que decía Marcelo Figueras, el titular del laboratorio y dueño del laboratorio Richmond, ayer, explicando sobre la construcción y la producción de la vacuna Sputnik en la Argentina. La planta modelo de biotecnología que nos permitirá desarrollar un hub de vacunas juntamente a lo que ya, a la capacidad ya instalada, importante, en la industria farmacéutica nacional, esta planta nueva tendrá una capacidad de 500 millones de dosis. Y como ya todos vimos, los países que producen vacunan y los que no producen esperan. Aquí quiero mencionar dos cosas fundamentales. Una buena noticia, el acompañamiento de todo el arco político y empresarial al proyecto con un sentido patriótico que supera las diferencias políticas. Esto seguramente se verá reflejado en la participación de muchas empresas privadas, compañías de seguros, individuos, bancos privados, bancos provinciales, laboratorios privados, colegas, laboratorios provinciales y otros agentes de inversión públicos y privados que han manifestado un gran interés preliminar en el proyecto, que se hará a través de un fideicomiso público, transparente y abierto. Lo segundo que quiero mencionar, presidente, es aprovechar mi presencia para señalarles respetuosamente que es muy difícil invertir en estos proyectos que construyen una capacidad productiva nacional para el desarrollo de productos que aseguren el acceso a tratamientos de alto costo biotecnológico, en este caso vacunas, si no se encuentra con una promoción impositiva para estos proyectos que den la posibilidad de autoabastecernos ante tragedias como las que estamos enfrentando. En nuestro caso, solo por este proyecto pagaríamos 10 millones de dólares. En la Cámara de Diputados explicaba puntualmente cómo va a ser todo el proceso, de qué manera, cuántas se van a empezar a producir. Recién me estaban comentando los chicos en producción que justamente terminó la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, con respecto, hay algo muy importante con respecto al tema del presidente de España. Lo más importante, lo más importante con respecto a la visita del presidente de España son las inversiones. Van a haber inversiones españolas en la Argentina, ustedes no se olviden que además hay empresas españolas en la Argentina, y nos vamos a encontrar con números importantes. Los números de inversiones se hablan cerca de 1.500 millones de dólares promedio. Bueno, dicho todo esto, después vemos si podemos cortar un pedacito del presidente Alberto Fernández. Dicho todo esto, ahora nos vamos a la marimar de la salud, en la novela marimar de la salud, que tiene que ver con el tema de Pfizer. Ya lo dijo, lo reiteró, lo dijimos ayer, lo explicamos, qué fue lo que dijo el titular de Pfizer. Dijo nosotros no pudimos, tenemos una ley en la cual firmamos, y tenemos un determinado protocolo y determinados, casi te diría, principios dentro del laboratorio, que firmamos con todo el resto de los países del mundo, donde acordamos, había una ley en la Argentina que nosotros no nos adecuamos. Ahí, alrededor de ese razonamiento, Mario Negri dijo, y bueno, che, no estuvimos con el laboratorio, la ley no estaba acorde con el laboratorio. La próxima vez llamamos a Roca, a todas las empresas, para que entren adentro de, vayan a diputados y firmen las leyes con ellos. Bueno, más allá de todo eso, vamos a escuchar lo que decía justamente Vaquer, el titular del laboratorio Pfizer. Es por eso que Pfizer incluye en todos sus contratos cláusulas de inmunidad y otras protecciones. Y estas cláusulas son consistentes en todo el mundo, inclusive los 116 países con los que ya firmamos acuerdos y estamos entregando vacunas. Es importante también destacar que Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado. Esto incluye los recursos naturales, reservas de balcón central, activos militares, activos estratégicos o activos culturales. En ese sentido, estamos dispuestos y estamos trabajando en este momento para avanzar y allanar el camino para un potencial acuerdo. En este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Legal y Técnica en una mesa de negociación donde los abogados ya están conversando ideas concretas de cómo avanzar. En ese contexto es importante resaltar que durante toda la negociación en ningún momento hubo pedidos de pagos indebidos o exigencias de intermediarios. Y también es importante destacar que es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas y con cuáles no avanza en su estrategia para la lucha contra la pandemia. En ese sentido, seguimos a disposición del Gobierno para seguir avanzando en pos de encontrar un camino para un potencial acuerdo que sea tanto satisfactorio para el Gobierno como para Pfizer. Y esperamos que podamos encontrar un camino que sea satisfactorio a ambas partes. La confidencialidad que se pide en Argentina es estándar en todas las negociaciones y es consistente con lo que estamos pidiendo en todos los países del mundo. No me queda claro si necesita para avanzar contractualmente con la Argentina que modifiquemos la ley o no. Hoy la ley no es compatible con algunos aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer. Bueno, concretísimo, ¿no? Espero, espero, yo les digo justamente si ayer o antes de ayer Kavak, que nos enteramos que es el pijómetro del espectáculo tiene que explicar en un programa, casi te diría, no sé si es informativo o no sé si es no informativo, como invitado a la oposición. ¿Por dónde debería pasar la política? Muchachos, colguemos los botines, vayamos a jugar al fútbol, invitemos, perdonamos a Tevez que vuelva a Boca porque estamos muy complicados. Si realmente la oposición no entiende por dónde pasa, bueno, la verdad, a mí para mí, el único que acá está entendiendo por dónde pasa, por dónde pasa la política y cuál va a ser verdaderamente su rol como oposición, lo digo, insisto y es Horacio Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la manito de Quirós, saben muy bien cuál es el camino de la política y en realidad hasta ahora, salvo algunos días que tuvo que ver con ponerse en cierta manera que se le salió un poco la cabeza, me parece, me da la impresión, me da la impresión que aún no han entendido. Dicho todo esto, señores, Mati, ¿cuándo decís que va a llover? Según el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, prevían lluvias para hoy que ya estuvimos cerca de la madrugada y para mañana jueves se prevé una jornada con cielo mayormente nublado o parcialmente nublado con algunas neblinas por la madrugada, vientos del sector oeste, pero no se prevén lluvias. Vamos a ver qué es lo que pasará en el resto del día, tampoco para el viernes se prevé, sí, cielo nublado, pero por ahora lluvias no. Bueno, señores, por ahora lluvias no, yo pensé que iba a llover, hoy a la mañana temprano, estaba horrendo, nos relajamos un cachito y ya vamos a disfrutar, vamos a pensar, nos van a ayudar a pensar un poquito todo esto, obviamente, obviamente. Quiero recordar que la UBA, que está ocupando por séptimo año consecutivo, entre las mejores universidades del mundo, no sale del aire, no sale del aire. Digo porque después hay veces que incomoda, yo le digo a algunas amigas mías que pagan 50, 60, 70, 80 lucas por mes para mandar a sus hijos a un colegio y después van a la UBA. Bueno, es la misma educación pública, la que empieza en la primaria y la que termina en la universidad. Pero bueno, más allá de todo eso, en un ratito vamos a razonar todo esto, dale, quedate. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, Onfis es de primera, en Onfis vamos a cuidarte, en Onfis venís a encontrarte. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Lo que querés volver a escuchar Lo que te perdiste Y muchos contenidos exclusivos Los podés encontrar en Saraditomaso.com Llevo la angustia Durmiendo conmigo Se fue el testigo Se fue el testigo Tengo el recuerdo y las manos En sangre en la dos Pero estoy limpio Podrías haber pasado Sufriendo la vida Toda la vida Tenías todo planeado Era tu casa Era la mía Era la mía Lo que hicimos Piles de abrazos Piles de abrazos Que no nos dimos Nada de esto Es lo que yo esperaba Maldito el riesgo Nos pegó en la cara Faltan 25 minutos Para la hora 13 Esto es No te va a gustar La cuerda En Ecomedios M1220 Estás escuchando Tercer tiempo Hasta las 13 Con Saraditomaso Parece ser que se han apiadado Se han apiadado los dioses Y escuchamos un poquito mejor Nos vemos un poquito mejor Recién era un desastre No podía ver Nos trabajaba media como a tientas Bueno, gracias Mati Por acompañarnos Gracias por supuesto A Javi del otro lado Que estuvimos cambiando Cambiamos de Skype a Zoom Justamente porque La misma forma que teníamos Para poder acordar Y organizar esta nota Bueno, cuando me digan Vamos a ir hablando Justamente con esta nota Que tengo muchísimas ganas Muchísimas ganas De poder entender y comprender Por qué Por qué por séptimo año consecutivo Por séptimo año consecutivo La UBA es elegida nuevamente Dentro de las universidades Mejores del mundo Y cómo poder comprender En un año y cuatro meses Prácticamente Convertirnos De pacientes A tener El derecho De hacer uso De la salud Pero como derecho No lo que tuvimos que ver Justamente que visibilizó La pandemia Pero en un ratito En un ratito nada más Vamos a hablar Con la doctora Marisa Eisenberg Directora del Observatorio De Salud De la UBA De la UBA Señores Nos organizamos Antes de De ver No sé si está la nota Ya en previa Sí, sí Quiero contarles ¿Ya está la nota en previa? Sí, sí Ah, no la vio la doctora Nos vemos No nos vemos Ustedes me dirán Pero bueno Mientras tanto Mientras me dicen Cuando está La doctora Marisa Eisenberg Quería contarles Qué fue Qué fue lo que sucedió También en algunos espacios De poder Y que está ligado Un poco también A estos espacios En donde Que tienen El resabio Dinosáurico De no poder Acomodarse Y allornarse Tiene que ver Con la UBA Una discusión fuerte Que hubo Y que casi Medio como que Se agarró Así como pudo De la cornisa Carolina Castro La vice De la UBA ¿Por qué? Porque son esos lugares En donde el Vasco Aranguren No pudo entrar Tenía que entrar En la lista Y justamente Y justamente Se siguieron quedando Esos lugares Sumamente Sumamente Ortodoxos Y conservadores De la industria De eso vamos a hablar En algún momento Que tiene que ver Con la ausencia De la mujer Y estas nuevas cabezas Que deberían Allornarse Pero me están diciendo Que ya está la doctora Del observatorio de salud De la UBA Marisa Eisenberg Doctora ¿Cómo le va? Hola Buenas tardes Casi Muy bien Por suerte Ay bueno Doctora Perdón Si me estaba Escuchando Pero yo tengo Pésima señal Hace unos días Que estábamos Muy complicados En la zona Donde estoy Así que bueno Gracias por atenderme No Sara Es un placer Es un placer Contarles a ustedes Todo esto Que nos está Para todas estas Alegrías Que estamos viviendo En estos días Estabas escuchando Con respecto a lo que decía Y cómo adelantaba Tu presentación ¿No? Porque sentía Cuando hoy Pensaba esta nota Digo Qué bueno Porque contigo Puedo hablar De varios temas A la vez Del tema salud Del tema De convertirnos De pacientes A ser ciudadanos De derecho Con respecto Al acceso A la salud Que tanto Ha visibilizado Esta pandemia En la gran carencia De no haber invertido En la salud El gran maltrato Que recibieron Los científicos Durante mucho tiempo En este país Y por el otro lado También el lugar Que ocupa la uva Bueno Doctora ¿Por dónde Quiere empezar? Bueno Empezamos Por todo eso Junto Sara Es un placer La verdad Que compartir Estas buenas noticias Con estos tiempos Tan Tan cancinos Tan terribles Que estamos viviendo Que nosotros Transitemos esto Y que podamos Contárselo a la gente Me parece Que es llevar Un poquito De aire fresco Porque claro La salud La hemos padecido En este En este último Tiempo Y es una realidad Que ha preocupado Al hombre No con la pandemia Desde los inicios De la humanidad Recordemos Los chamanes Las plantas Medicinales Las culturas Ancestrales Siempre ha preocupado El tema De la salud Pero Claro Se ha resignificado A lo largo Del tiempo Y como una construcción Que fue incorporando Otros elementos Que tienen que ver Con lo histórico Con lo social Con lo intercultural Con aspectos económicos Que no podemos dejar de lado Estamos transitando Estamos transitando En estos días La judicialización De un medicamento Que sale Más de dos millones Y medio de dólares Antes éramos Éramos pobres Los que no podíamos pagar Algún medicamento Hoy frente a estas Nuevas tecnologías Todos Somos pobres Los estados Son pobres Y hay otros Perdón Marisa Me quedé Me quedé Regulando Con lo que decías Es cara a quedarse Claro Me quedé regulando Porque hace poco Vi un informe De cómo Justamente No solamente En Argentina Van los titulares De los laboratorios A explicar Cómo han multiplicado Sus dividendos Aún en pandemia Veía un informe Un documento Sumamente interesante En Inglaterra En España Pero quería Preguntarte ¿A qué te referís Con judicializar Un medicamento O te entendí mal? No, no No, no Me has entendido Perfectamente En los últimos En los últimos años Estamos viviendo En las últimas décadas En Argentina Y en la región En general Colombia Brasil Argentina Somos países Que tienen listas De cobertura De medicamentos Autorizadas por el Estado En nuestro caso El programa médico obligatorio Establece A través de la superintendencia De servicios de salud Qué programa de cobertura A qué medicamentos Y a qué tratamientos Nosotros vamos a acceder En función De De Estas Coberturas Y en función De la irrupción De la tecnología Lo que antes Lo que discutíamos Hace 40 años Hoy está sucediendo Pero lo que discutimos Hace dos Va a aparecer En los próximos años Muy rápidamente Son cambios disruptivos La evolución Es absolutamente disruptiva Los cambios Son mucho más rápidos Entonces Y los procesos De Innovación De descubrimientos También De enfermedades Y de soluciones Y de soluciones Para esas enfermedades Claro Esto tiene Costos O precios Que Cualquier Bolsillo Que a cualquier Bolsillo Le genera Lo que denominamos Un gasto Catastrófico Y entonces Vamos a tener Que empezar A pensar Dentro de estas Cuestiones Vinculadas a la salud Cómo Vamos A hacer Cómo van a ser Los estados Para poder Sostener Una medicina De tan alto costo Hacia ese lugar Vamos Son los medicamentos De alto Precio Muchos lo llaman Medicamentos De alto costo Estamos hablando De la Universidad Eisenberg El titular Del observatorio De salud De la UBA Como es el caso Que tuvimos que hacer Y juntar Digamos Diez pesos Cada uno Como fue el caso De Emita Ante un medicamento Como eso Ahora Marisa Desde tu mirada Como abogada Desde el concepto De defender El derecho A la salud ¿Qué está fracasando? Políticas públicas Que miren En esos laboratorios El acceso A la salud Están fracasando Los modelos Digamos Nosotros Tenemos modelos Sanitarios Tenemos modelos Judiciales Que están pensados Y elaborados En un siglo Con problemas Que están mirando Hacia un siglo Que vino Que ya llegó El modelo Del siglo XIX De hospitales De medicina De políticas públicas No está No está teniendo En consideración La posibilidad De adaptarse A estos nuevos Cambios Estamos mirando Digo Muy Digo Frecuentemente Con el espejo Retrovisor Aquellos problemas Que tenemos Que tenemos De frente Y que no Somos capaces De empezar A resolver Y esto Y esto también Tiene que ver Con el rol De los pacientes Que vos me preguntabas Sara ¿No? Y en muchos casos Nosotros concebimos La salud Basada en la biología Lo hemos visto Ha quedado evidenciado En la pandemia Pero Tenemos Que entender Que la salud Tiene que ver Con otros Condicionantes Con otros Determinantes Y por eso Esta necesidad De un cambio De posicionamiento Del ciudadano Tiene que ver Con el agua potable Nos han dicho Que tenemos Que lavarnos Las manos En forma Frecuente Durante la pandemia Tiene que ver Con la educación Tiene que ver Con el trabajo Tiene que ver Con la vivienda Y esto nos vincula También A esta manera De concebir El derecho De la salud Y la protección Del paciente Nosotros Y en esto Me gustaría Ampliarte Un momentito Esta pregunta Que vos me hacías Estamos Asentados En lo que conocemos Como un modelo Médico hegemónico Donde predomina Un elemento Básicamente Biológico Que en ocasiones En este complejo Entramado Que tiene la salud Olvida Otros componentes Del proceso De salud De enfermedad Vos Sara Pensá ¿Te puedo tutear? Obvio Marisa Por favor Pensá En la silla De parto La silla De parto Está hecha Para el médico Que recibe Al bebé No está hecha Para la mujer Que por la ley De gravedad Tiene que parir Ahí podés decir Que no Podés decir Que no Para la silla Bueno Pero el diseño Digo yo El diseño De modelos Están pensado Están pensados En pos De la hegemonía Médica En ese modelo Hoy adquirimos Derechos Hoy somos Más ciudadanos Porque tenemos Derechos Y tenemos Algunos derechos O muchos derechos O muchas leyes Que no vemos Hacerse efectivas En la práctica No existe Monitoreo De seguimiento De esas leyes Que frente a procesos Como los que vos decís Diga que no Violencia obstétrica Parto respetado Se conozcan Y se respeten En las instituciones De salud Y los médicos Se involucren Ahora Te traigo al día de hoy ¿No? Te traigo al día de hoy Y te llevo al terreno ¿No? Ayer veíamos Ayer veíamos A los titulares De los laboratorios Y Y además Que en plena En plena pandemia Hubo un aumento De un 25% De un laboratorio Que si no me equivoco Es Pfizer Que además Reconoció Y está Reconsiderando Una tercera dosis Con lo cual Si los estados Tienen que volver a invertir Van a tener que volver A poner una tarasca importante En algunas partes Del mundo Hay algunas prácticas Que tienen que ver Con el tema De El acceso a la salud Muy alineado Con Como por ejemplo Inglaterra Hablaba con la doctora Marta Cohen Hace poco Dijo Todo Todo pasa por el Estado Todo Todo Si no hay Si no, no hay Una posibilidad De acceso igualitario A la salud Aún la compra De medicamentos ¿Vos te imaginás Acá Con la oposición Que tenemos Que eso suceda En la Argentina Yo me imagino Que nosotros Tenemos que empezar A pensar En procesos Porque los medicamentos Y como te decía Todos vamos a ser pobres Frente a los medicamentos Que se vienen Y los medicamentos También los alimentos Son un bien social No podemos Pensarlos De otra manera No puede El precio De los medicamentos No puede poner No puede violentar Un presupuesto Nacional No puede violentar Nuestra quiebra Personal Para llegar Bueno Acá tuviste Que se sacó El remediar Que era Un derecho Y un acceso Justamente De medicamentos Para jubilados Que sabemos Que son absolutamente Pobres Que si no están Los hijos Acompañándolos Hasta inclusive En algunas épocas Se ha dudado Del PAMI Que tenga Determinados Descuentos Se han peinado Jubilado Y le han dicho A vos no te corresponde Este medicamento Esto sucedió En la gestión anterior A vos te sacamos Este medicamento Porque tenés un auto En la puerta De tu casa Digo Marisa ¿Qué está faltando Para que realmente Esto suceda Independientemente De los gobiernos De turno? Nos está faltando El ejemplo Que seguramente La doctora Cohen comentó Tiene que ver Con el sistema Inglés Nosotros No tenemos Lo que el sistema Inglés tiene Que es una agencia De evaluación De tecnologías sanitarias En nuestro país Existe el organismo Revaluatoria Que es el ANMAT ¿No? El ANMAT Lo que hace Es aprobar Un medicamento Para la comercialización ¿Esto es necesario? Sí Resulta suficiente De ninguna manera Porque el medicamento Una vez Que está autorizado Para ser comercializado Debe tener Una gestión Por parte del Estado Para ver Si entra Si entra o no Y en base A qué sistema De priorización Con transparencia A la cobertura De las canastas Prestacionales ¿Qué tiene que cubrir El Estado? ¿Tiene que cubrir Todo? ¿Qué puede cubrir El Estado? En función Del presupuesto No somos Un país rico Esto Tenemos que entenderlo No hay Todo para todos Hay que hacer Hay que hacer Algunos recortes Que son necesarios Hay que atender A las poblaciones Más vulnerables Hay que dar Atención de salud Primaria Para evitar Que las personas Se enfermen Entonces Para esto Necesitamos Agencias De evaluación De tecnología Nuestro país Tiene Una En el ámbito Del Ministerio De Salud Una Comisión Que se llama Conetec Que debería Salir de ese ámbito Y ser creada Y hubo varios intentos Que han fracasado Y la Conetec Es el segundo paso Luego de la Enmar Una vez que se aprueba Se establece Si ingresan O no Al plan de cobertura Y ahí Y ahí Es absolutamente Relevante Y volvemos A ligarlo Fijate que aquí No podemos hablar De un tema Sin el otro Es absolutamente Relevante El rol De los pacientes Que dejen De padecer De ser Padecientes Y de tener Esta Esta conducta Esta conducta Pasiva Para empezar A comprender Cómo Y transformarse En la voz De Los canales De participación Y de expresión Que legitimen Y transparenten Estas políticas Públicas Y por eso Hace Algunos años Nosotros Desde el Observatorio De Salud De la Facultad De Derecho De mi querida Universidad de Buenos Aires Ahora seguramente Vamos a ir allí Sí Hemos Acuñado Un nuevo modelo Que llamamos De paciente A ciudadano Sanitario Y este concepto Hace referencia Sara A la necesidad De el cambio De matriz En este paciente Que debiera Convertirse En un sujeto Mucho más activo Partícipe Y corresponsable Y corresponsable Nuestro país Tiene leyes De derechos Pero no tiene Leyes De obligaciones ¿No? Pero nosotros Tenemos que ser Gestores De nuestra salud En una manera De entender Un nuevo vínculo Bueno Bueno Ya lo dijo Cristina Fernández De Kirchner Que posiblemente Luego de la pandemia Quienes Uno Podemos hablar Con distintas fuentes Luego de la pandemia Cuando baje Todo esto Se va a rever Y se va a repensar Una reforma Realmente sanitaria Una política sanitaria Integral ¿Eh? Donde no haya ciudadanos De primera Ni de segunda Donde quizás A lo mejor Uno no tenga Que tener La angustia De que tenés 80 años Y que Si la prepagan Dejaste de pagarla Cuatro meses Te la bajan Y sentís Que estás En el abismo ¿No? Absolutamente Vos fíjate que Todo esto Tiene que ver Con una gobernanza Estatal Robusta Que impida esto La vulneración De derechos De aquellos Vulnerados De aquellos Que ya están Vulnerados Por la Por la sociedad Y Y bueno Pero también Tiene que ver Con la planificación Con la intervención Con intervenciones Públicas Con participación De los Ciudadanos ¿No? A través De 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 La Conformación Este De puentes De vínculos De información Confiable Que nos permitan A cada uno De nosotros Entender Que el sistema De salud También Tiene Límites ¿Por todo esto No entendimos Lo de Pfizer? La gente No entiende Sí Nos falta Mucha educación Nos falta Y justamente La universidad Lo que quiso hacer A través De De esta De la Contención Del observatorio De salud Que lo hicimos Gracias a la Apoyo De Sanof Y lo pudimos Concretar Es este curso De formación Porque las universidades También Y nosotros Hemos tenido Esta puntuación Internacional Porque hemos abierto Las puertas De la universidad Ya no le hablamos No somos cuatro Que le hablamos A cuatro En un paper Que es inentendible En los lenguajes Que cada una De las disciplinas Utilizan Nosotros Entendemos Que tenemos Que salir Hacia afuera Que esta es la obligación De las universidades Y más mi universidad Pública Laica Gratuita Que ha hecho Este enorme esfuerzo Con la participación De expertos De toda la región Porque realmente Hemos convocado A un plantel Inigualable Un elenco Inmejorable De catedráticos Que nos brindó La posibilidad De reescribir Nuestro orgullo De manera colectiva Una nueva carta O pensarlo así Una nueva carta De derechos Y obligaciones Del ciudadano sanitario Con el objetivo De hacer esto Que vos planteás Sara De conseguir Una mayor equidad Y un acceso A prácticas Seguras Y de calidad Al desarrollo De intervenciones Efectivas Por parte Del Estado Con el conocimiento De quienes intervenimos En los procesos De salud Como pacientes O como ciudadanos Me gusta llamarlos a mí A partir del conocimiento De dónde Y cómo se obtiene La evidencia científica Lo que hemos padecido De infodemia En esta pandemia No, terrible Te tengo que despedir Marisa Es un placer Hablar contigo Que te tengo que despedir Los chicos Me dijo Sara Debes todo Debes estándar Debes todo Pero me gustaría Irme con el cierre De lo que significa Esta uva querida Que tanto quiero Que tanto lo defiendo Cuando tanto molestan Con el tema del gasto Con el tema De lo que significan Determinadas cuestiones Que ya sabemos Lo que implica Una universidad Con acceso Independientemente De los lugares De los lugares económicos De cada uno De los estudiantes Pero me gustaría Escucharte a vos Bueno Nuestra querida Casa de Estudios Nuestra Universidad De Buenos Aires Es la única Institución Pública Laica Gratuita Que se ubica En los mejores Puestos De excelencia De este ranking QS Que elabora Una consultora Británica Muy reconocida Y la Universidad De Buenos Aires Alcanzó el punto El ranking Número 69 En esta edición Por séptimo año Consecutivo Digamos Hemos mejorado Año a año Y esto tiene que ver Con las tareas Que la uva Viene haciendo En forma sistemática Que tienen que ver Con la investigación Con la participación Estamos La facultad de Derecho En particular Participa De todos De todos Aquellos De todo esto De llevar a los alumnos A competencias Internacionales Ganamos Siempre Y por Zoom O sea que se puede Absolutamente Nos hemos reconvertido Toda la Universidad De Buenos Aires Se ha reconvertido De un día Para el otro Para poder seguir Brindando Educación De excelencia Y de calidad Y vamos a hablar Con Barbieri Y vamos a hablar Con el rector Con Alberto Barbieri Pero hoy justamente Hay un consejo De rectores Y no pudo Exactamente Y no pudo Mi hijo Sara No puedo En el horario Que me propones Pero ya vamos A hablar con él Ha sido un placer Muchísimas gracias Gracias por iluminarnos De pacientes De pacientes Para nosotros Para nosotros son Alicientes Todo Mati nos despedimos ¿Estás ahí? Si si Nos vamos Ahora ya estamos Sobre la hora Muchas gracias Como siempre Gracias Mati Gracias Javi Bueno tenemos una horita Intentamos meter todo Porque justamente Hay veces que hay otras noticias Que se tratan de otras cosas Intentamos en tercer tiempo Contarte un poquitito todo Pero sobre todo Desde la realidad Chau chau Hasta mañana Quiero creer Que no estamos A la verdad Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios